Grupo Radiorama, informa, las últimas noticias, en Radiorama en Punto. A las 8 en punto le presentamos el resumen estatal de noticias. Nayarit no bajó a color verde en el semáforo COVID, por el contrario ahora subimos a color naranja, según el secretario de salud Raúl Santiago López. Luego del proyecto presentado por la diputada federal Geraldine Ponce para el saneamiento del río Mololoa, estuvo en Tepic la directora nacional de Conagua, Blanca Jiménez, verificando el estado en el que se encuentra el río. El dirigente de la Canaco, José Jiménez Cobián, insistió en que se haga una auditoría interna en el CIAPA para saber el motivo de la crisis financiera, ya que el sector se niega al aumento en la tarifa del agua potable para mejorar sus ingresos. Recibir el servicio de agua potable en Tepic de manera tandeada no es excusa para que los ciudadanos no paguen su recibo, indicó la secretaria del ayuntamiento, Beatriz Mitre. Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook, Radiorama Nayarit. Grupo Radiorama informó cada hora a través de Radiorama Network, las últimas noticias, Radiorama en punto. La radio también se escucha en internet a través de www.radioramanayarit.mx. Aaron García en punto.